Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Y desde cualquier parte del mundo. Está con nosotros los periodistas de Confidencial y esta semana y nuestro director, Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer, Octavio Enrique, Jader Luna, Iván Olivares, a toda nuestra audiencia y quienes nos siguen a través de Facebook Live, de YouTube, de Spotify y de todas las redes sociales. Aquí estamos haciendo periodismo a pesar de la censura que nos sacó de Radio Corporación y también de Canal 12 y el sistema de cable. Y seguimos informando sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y en nuestro entorno regional. Iniciamos este programa celebrando, saludando a todo nuestro equipo periodístico que se ha hecho ganador de una mención especial en el premio Roche, un premio especial relacionado con el periodismo enfocado en asuntos de salud, auspiciado por la Fundación Gabriel García Márquez Confidencial, participó en este certamen con cuatro trabajos especiales, cuatro reportajes e investigaciones sobre la sobremortalidad causada en Nicaragua por la COVID-19. Mientras el gobierno alega que únicamente han fallecido 220 personas por la COVID-19 a lo largo del año 2020 y 2021, las investigaciones de Confidencial basadas en fuentes directas, en los pacientes, en médicos y también en saludistas y epidemiólogos que han hecho un extraordinario trabajo, permitieron contar la verdad de lo que ha ocurrido en el país, esta tragedia humanitaria que sobrepasa los 10.000 fallecidos, son 10.000 huellas de dolor causadas en muchísimas familias de nuestro país y esta historia ha sido documentada, ha sido convertida también en un punto de referencia para organizaciones internacionales de la salud, como la Organización Panamericana de la Salud, que después de algunos meses dijo en Nicaragua no se puede confiar en la información oficial que brinda el Ministerio de Salud, tenemos que tomar en cuenta otros medios de información independientes, de médicos y de medios de comunicación independientes y eso es parte del aporte que ha hecho el trabajo periodístico de Confidencial y ha tenido ahora este reconocimiento internacional en el premio Roche dedicado al periodismo enfocado en temas de salud auspiciado por la Fundación Gabriel García Márquez, un premio que nos compromete como periodistas, como equipo de Confidencial y esta semana a seguir cubriendo la historia de la tragedia humanitaria, de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país y sobre todo a seguir haciendo periodismo apegado a la verdad, un periodismo conectado con ustedes a través de las redes sociales y los invitamos y los llamamos también a que contribuyan con el esfuerzo de seguir haciendo periodismo a pesar de la censura, a pesar de la presión oficial que ha intentado cerrar toda la fuente de información. Hacemos un llamado especial a los servidores públicos, a los trabajadores de la salud en los hospitales públicos, en los centros de salud, en el Ministerio de Salud, para que sigan brindando información a la prensa independiente que le permita a todos los nicaragüenses, porque no es solamente una necesidad nuestra o un patrimonio nuestro derrotar la censura oficial y poder presentarle a la población información apegada a la verdad. Hoy vamos a hablar también de cuál es la situación del país y cuál es la situación del electorado a menos de 10 días de las votaciones del 7 de noviembre. Y la pregunta que obligatoriamente todo el mundo tiene que hacerse es, ¿va a salir a votar el 7 de noviembre o se quedará en su casa, como está llamando el movimiento pro-democracia que dice en Nicaragua no hay por quién votar ni por qué votar? Confidencial le preguntó a sus lectores a través de la red de alertas noticiosas de WhatsApp que reúne a más de 5.000 personas que están conectadas con este medio de comunicación y le hicimos una sola pregunta. La pregunta fue, ¿usted va a salir a votar el 7 de noviembre? Recibimos más de 1.700 respuestas a esa única pregunta. 86.4% dijo no, no voy a salir a votar el 7 de noviembre. 6% dijo sí, 5.4% dijo no sabe. Esto es un sondeo de opinión y en eso tenemos que ser responsables en aclarar que no se trata de una muestra con una representatividad estadística. Son opiniones, una opinión de un grupo importante de personas que están revelando una corriente de opinión. No es la única. Hay otras indagaciones que se han hecho en el país que muestran informaciones distintas. Por ejemplo, la encuesta de Sid Gallup que presentamos hace 10 días revela, y esa se hizo entre 1.200 personas, y sí tiene una muestra estadística representativa, que hay un porcentaje alto de personas, que está diciendo que sí es muy probable que va a votar el 7 de noviembre, más del 50%, y eso ha sido corroborado también con otras mediciones. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted en su casa, en Nicaragua? Todos los ciudadanos que están confrontados con esta situación en la cual hay un cierre del espacio electoral producto del descabezamiento de la oposición, los principales líderes del movimiento azul y blanco, los precandidatos presidenciales, todos están presos o en el exilio. Los dos partidos políticos que podían representar esas aspiraciones de cambio han sido despojados de su personería jurídica. Y sin embargo, alguna gente dice, yo voy a ir a votar porque tengo que votar, porque estoy siendo señalado de que tengo que votar. Porque en mi trabajo me dicen que al día siguiente yo tengo que enseñar el dedo manchado de tinta, y por lo tanto voy a ir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a marcar la boleta en la casilla de la dictadura del Frente Sandinista? ¿La vas a dejar en blanco? ¿O la vas a marcar por alguno de los partidos colaboracionistas que participan en esta elección? La Iglesia Católica ha hecho un llamado claro a la población, diciendo que cada quien debe tomar esta decisión de acuerdo a su conciencia. No hay condiciones en Nicaragua, ha dicho la Conferencia Episcopal, no se reúnen las condiciones para una elección libre y competitiva de acuerdo a los estándares internacionales. Pero dicen los obispos, nosotros no le vamos a decir a usted qué hacer. Esa es una decisión que usted tiene que tomar de acuerdo a su propia conciencia. Algunos sacerdotes han interpretado este mensaje de acuerdo a su conciencia y han hablado de una manera muy clara, diciendo aquí lo que hay es un circo electoral y yo no voy a ir a votar. Y creo que las personas tampoco van a ir a hacer fila para participar en ese circo electoral. Pero nuevamente, cada quien tiene que tomar su propia decisión. Y hay personas que no son empleados públicos y que no trabajan directamente para el gobierno, pero igual dicen algunos, yo tengo que ir a votar porque me están vigilando, porque me están presionando, porque hay un condicionamiento en mi vecindario para que vayamos a votar. Otros dicen, yo voy a votar porque es un deber cívico. De cualquier manera, es algo que yo voy a tomar esa decisión. Y le preguntamos a la audiencia, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensan ustedes en este momento cuando estamos ya a casi 10 días de las votaciones del 7 de noviembre? Es importante el tema de lo que está ocurriendo en el sector público y también sabemos que hay muchas personas que nos escuchan en este programa y nos siguen en Confidencial y que quizás no tienen la manera de comunicarse a través de voz, pero pueden enviarnos también sus mensajes a través de otros mecanismos. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar el día de hoy. Como señalaba, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica han dado opiniones, declaraciones sobre la situación de persecución que vive hoy la Iglesia Católica y han dicho que la Iglesia no calla. Sin embargo, en otros sectores de la población que son importantes y representativos, como es el caso del sector privado, se mantiene una situación de silencio ante la represión que también están enfrentando los empresarios, los distintos gremios empresariales, de los cuales hay por lo menos en este momento ya cinco importantes líderes del sector privado que están siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados, no solamente José Adán Aguerri y Luis Rivas Anduray y Juan Lorenzo Holman, el gerente de la prensa, que ya tienen varios meses de estar en la cárcel, sino de manera más reciente Michael Healy, el presidente del COSEP, y el vicepresidente del COSEP, Álvaro Vargas. La semana pasada, César Zamora, el presidente de la Cámara de Energía, uno de los vicepresidentes del COSEP, asumió la presidencia de esta organización que reúne a los distintos gremios del sector privado. Y hasta donde conocemos, Zamora está desarrollando una comunicación y consultas con sus colegas de las distintas cámaras antes de pronunciarse y definir con claridad si es que lo va a hacer, cuál será la posición del sector privado frente a esta crisis nacional. Mientras tanto, otra de las noticias que ha tenido más impacto esta semana ha sido la peregrinación de miles de nicaragüenses que ya tienen prácticamente dos semanas que están viajando a los municipios fronterizos con Nicaragua en Honduras para vacunarse. La gente está votando con los pies frente a la inoperancia del sistema de salud, a la falta de información, al secretismo, a la utilización, a la politización del proceso de vacunación. Y ahí están miles de nicaragüenses que están yendo a Honduras a vacunarse. Ese es otro de los temas sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y también sobre lo que está ocurriendo en el entorno internacional en estos últimos días previos a las votaciones del 7 de noviembre. Ayer se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que habla de qué manera la concentración del poder en Nicaragua tiene un efecto de anular los derechos políticos y el derecho a elecciones libres. Hace dos días se conoció también otro informe elaborado por la Organización Civil Urnas Abiertas de Nicaragua por IDEA Internacional que es el Instituto Internacional para la Asistencia Electoral en la Democracia basado en Estocolmo y por la Universidad Andrés Bello que básicamente concluye diciendo estas elecciones carecen de legitimidad y por lo tanto llaman a la comunidad internacional a desconocer sus resultados. ¿De qué manera va a reaccionar la Organización de Estados Americanos, la OEA, después del 7 de noviembre cuando se reúnan los cancilleres de la OEA en Guatemala? ¿Qué decisiones van a adoptar los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en las próximas semanas? ¿Y qué posición adoptará también el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos que todavía mantiene en la tubería la discusión sobre la ley RENACER? Una ley que apunta a imponer un mayor grado de supervisión y controles sobre la relación que tienen los organismos multilaterales de crédito con Nicaragua. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y siempre está planteada la pregunta sobre lo que está ocurriendo en Centroamérica. Esta semana vimos en Managua una visita sorpresiva del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien se encuentra no solamente de salida en su periodo de gobierno, sino que, como se dice popularmente, sale con los pies hinchados. Hernández ha sido señalado, incluso de señalamientos de vinculación directa o indirecta con el narcotráfico. Su futuro político, después de salir de la presidencia, es bastante incierto. Y Hernández llegó a Nicaragua a firmar un acuerdo con Daniel Ortega, No recuerdo que lo debieron haber hecho, en todo caso, desde hace más de 12, 13 años, porque vinieron a darle cumplimiento a unas resoluciones de la Haya del 2007 para delimitar la zona fronteriza. Vino con la plana mayor del ejército hondureño, vino con la plana mayor también de algunos altos funcionarios del gobierno de Honduras. Ortega lo recibió con su cúpula, con su cúpula militar, familiar, para suscribir este acuerdo. ¿Qué le dio Juan Orlando Hernández a Daniel Ortega? ¿Significa un respaldo político de un presidente centroamericano aislado y cuestionado el que venga a Nicaragua a reunirse con Ortega? ¿O está ganando, acaso, Hernández alguna inversión en cuanto a su futuro en las relaciones con Ortega, que podría ocurrir, como ha pasado con otros expresidentes centroamericanos que terminan señalados de corrupción en sus países y refugiados en Nicaragua? Y mientras ocurría eso, hemos visto por el otro lado que el presidente Nayib Bukele del Salvador, quien ha mantenido una posición de condena a la dictadura de Ortega en la Organización de Estados Americanos, dijo bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido yo el que aparezco firmando ese convenio en esos términos como lo hizo Juan Orlando Hernández con Daniel Ortega? Lo que está diciendo Bukele es la política de El Salvador mantiene una diferencia, una distancia crítica en relación a la dictadura de Ortega, pero no se suma claramente todavía al concierto de otras naciones que están debatiendo si reconocerán o no los resultados de las elecciones y de las votaciones del 7 de noviembre. Y por el otro lado, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha sostenido una reunión con los presidentes de Panamá y República Dominicana, Luis Alinader de República Dominicana y Laurentino Cortizo de Panamá, para crear lo que ellos llaman una alianza de promoción de la democracia. Y Guatemala, por el otro lado, se mantiene en una posición de abstención, que en estos tiempos significa indirectamente una suerte de respaldo al régimen de Ortega. Eso es lo que está ocurriendo en Centroamérica. Esa es parte también de todavía las preguntas y las interrogantes que están planteadas en torno a cómo reaccionará América Latina después del 7 de noviembre, Estados Unidos, la Unión Europea. Y preguntémonos también cómo reaccionará la comunidad nacional, la sociedad civil que hoy está perseguida en Nicaragua, la Iglesia Católica, los gremios empresariales, el sector privado y los ciudadanos que tienen que decidir en los próximos días si el 7 de noviembre se quedarán en su casa como un acto de protesta frente a esa farsa electoral, o si, de acuerdo a lo que dicen los obispos, tomarán la decisión de ir a votar y decidir de qué manera ejercen su voto. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar el día de hoy. Yo les envío un saludo a toda nuestra audiencia. Debo retirarme en este momento y continúa la conversación aquí en la tertulia de Confidencial con Elmer Rivas. Buenos días. Gracias a Carlos Fernando Chamorro. Les invitamos a nuestra audiencia a escribirnos a través de las redes sociales, a comentarnos a través de Facebook, también en Twitter. Tenemos abierta una sala en Twitter para que puedan comentarnos, para que puedan escribirnos y también si desean participar, les vamos a abrir en algún momento el micrófono para que puedan participar y darnos su comentario. Vamos a iniciar esta tertulia, Octavio, conversando sobre lo que está pasando dentro de la Corte Suprema de Justicia. Esta semana supimos que el exmagistrado Gerardo Rodríguez fue recontratado, ahora como asesor del vicepresidente de la Corte Marvin Aguilar, quien, según fuentes consultadas por Confidencial, Aguilar fue el ejecutor de la remoción de Rodríguez después que dio trámite a un recurso introducido por el Partido Ciudadanos por la Libertad ante la anulación de su personería jurídica. Esto es como un quitate, pero no quiero que te vayas. ¿Qué es lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia? Elmer, hay un gran hermetismo para comenzar, ¿no? O sea, todas las fuentes oficiales que consultamos están guardando un absoluto silencio, pero si vos lo interpretás en su conjunto, es un silencio que explica cómo funciona el sistema dentro del octeísmo y dentro de la misma Corte como un brazo del octeísmo. Ya no puedes ver a la Corte Suprema de Justicia. Ya hace tiempo están divorciados con la palabra independencia, ¿no? Y con la palabra autonomía. Dependen completamente del partido de gobierno y en especial de Ortega. Entonces, lo increíble de este caso, pues, es que hubo un señor que prácticamente fue una humillación pública, la que le hicieron, pues, cuando lo destituyeron. Y ahora ves una remoción que termina convertido esto como en un premio de consolación, ¿no? Estos son los comentarios que yo escuché de lectores, pues, que me llamaron, algunos que pusieron en redes, fue criticando a Rodríguez por la falta de dignidad que tiene al haber aceptado que se haya contratado como asesor. Yo lo veo más bien como un retrato fiel del octeísmo, ¿no? O sea, son esas purgas clásicas, ¿no?, de los partidos en la época de los soviéticos, o sea, donde prácticamente se harían autoflagelándose y echándose la culpa, pues, por todas las cosas que ellos supuestamente habían hecho. En este caso, por la desobediencia al partido y a Ortega. Mira, nosotros dimos información, o sea, más allá del juicio que podamos tener, ¿no?, como lectores, nosotros dimos información ahí donde se aclaran tres cosas, ¿no? Primero, el destino final de Rodríguez es quedar a la par de su verdugo. Eso es un hecho, pues, que es Aguilar. En segundo lugar, no solo cae él, cae su esposa. O sea, su esposa, a quien llamamos y dijo que no podía dar información sobre eso. Es decir, no negó nada. Ella dijo que no podía dar información. La mandan al área de prensa, ¿sí? O sea, la mandan al área de prensa. Y los que eran sus empleados, que fueron investigados y tratados como traidores a la patria, usemos ese adjetivo, pues, de traidor. O sea, ellos fueron prácticamente absorbidos por los nuevos nombramientos que, como nosotros dijimos en su momento, el confidencial, eran jueces fieles al partido de gobierno, pero además, cuyo respaldo principal era la condena de los presos políticos. O sea, si vos agarrás... Bueno, yo tengo un cuadernito aquí, pero imagínate que este está revisando el público de estos... O sea, ahí no importa qué doctorado tiene, dónde estudió, cómo se graduó eso. No, o sea, lo que importa es cómo obedece y lo que importa es cuántos presos... cuántos presos políticos acumuló en los casos. Eso, como te digo, más el mismo caso de la abrupta destitución de Rodríguez, describen al Poder Judicial tal cual. O sea, no tengo más que agregarle. O sea, ellos se describen por su propio acto. Y a propósito de las purgas y esto estira y encoge en las instituciones del Estado, en la Corte Suprema de Justicia, esta semana también publicamos el testimonio de servidores públicos, aquellos servidores públicos que no son precisamente fichas del Frente Sandinista dentro de las instituciones del Estado, que no son operadores políticos, donde testimonian de que son vigilados por el FSLN en los barrios y también en sus espacios de trabajo. ¿Qué dicen los servidores públicos sobre las votaciones del próximo 7 de noviembre y sobre este contexto? Claro, mira, lo que pasa es que vos tenés más o menos un... O sea, es un monto del gobierno central, pues. O sea, todavía hay falta incluir las alcaldías donde el Frente tiene control, otros entes autónomos, pero el gobierno central tiene al menos unos 110 mil empleados, servidores públicos, pues. Sí. Y la verdad es que ellos han estado sometidos, ¿no?, a un régimen de terror desde hace años, ¿sí?, de vigilancia política desde hace años, o sea, de despidos injustificados, incluso muchos dicen que no les pagan ni sus liquidaciones, o sea, que eso es un hecho, pues. Y lo que te quiero decir es que todo ese contexto que ellos han vivido, que han sufrido, pues quizás el verbo correcto es sufrir, se ha exacerbado ahora en el contexto electoral, ¿sí?, y entonces te dicen, mira, yo ya, o sea, ¿qué significa el 7 de noviembre para mí? Significa la continuidad de una pesadilla. Así, literalmente. O sea, no le estoy poniendo ni siquiera adjetivo, el testimonio de ellos revela más bien cómo la estructura del partido que está incrustada en las instituciones, ¿sí?, se encarga de llevar esta labor de vigilancia y de tomar decisiones contra los empleados públicos que ellos identifican como rebeldes dentro de las instituciones. Si vos te fijás, en el caso del magistrado Rodríguez del que hablamos hace unos dos minutos, no es una figura institucional la que toma la decisión de Charlotte, es una figura del partido, según nuestra fuente, que es el asesor en temas de seguridad del presidente el que toma la decisión y el que le ejecuta es Aguilar, que después de ejecutarla ahora tiene un nuevo asesor, pues, o sea, ganó un empleado, pues, para trabajar con él. Pero el punto es que ese sistema, ¿no?, donde existen autoridades formales siempre está supeditado a las autoridades del partido que se van colando por cada una de las instituciones. Entonces, lo que aparecen en los escalafones no son los que realmente tienen poder. Sí, ellos están supeditados a las autoridades políticas. Entonces, ¿cómo queda la gente que está trabajando en las instituciones que queda bajo ese mismo régimen de terror? O sea, a ver, o a ver, Iván, vos fuiste a a las rotondas tal como nosotros queríamos y te pasa la lista. No está, entonces, va todo el sistema contra él. Ese es el testimonio de los servidores públicos. ¿Y puede el Frente Sandinista controlar a los servidores públicos si deciden o no ir a votar el próximo 7 de noviembre? ¿Qué dicen los servidores públicos? ¿Van a ir o no van a ir? Carlos Fernando ya adelantaba el sondeo que nosotros hicimos en Confidencial a través de las alertas noticiosas de WhatsApp en las que cerca de 1.700 personas que respondieron a la pregunta si va a ir o no a votar el 7 de noviembre, el 86% dijo que no va a ir a votar. ¿Qué dicen los servidores públicos? Mira, hay que partir de un concepto. O sea, servidores públicos es, digamos, un término conceptual, pero ellos en realidad son rehenes de Ortega. Sí, o sea, incluso para hablar con nosotros tuvieron mucho cuidado. Por favor, no me ponga mi nombre, por favor, eso te indica el régimen de terror bajo el que están. O sea, ¿qué mecanismo va a desarrollar el orteguismo para supervisarlo? No sé si les van a decir tomen fotos, qué sé yo, no tengo idea de la manera cómo van a, o si los secretarios políticos en el territorio ya los tienen identificados y van a verificar, no lo sé. O sea, el referente más reciente que nosotros tenemos es 2016, donde en 2016 Ortega, pues, no hizo ningún acto de campaña y finalmente fue reelegido con el 72.2% o sea, al estilo King Jong-un, o sea, o sea, es el líder amado que todos quieren, pues es la ficción que ellos están inventando. Sin embargo, lo que nosotros documentamos, digamos, en esas coberturas fue el hecho concreto de que la gente no fue a votar, que fue grande la extensión, que después ellos hayan hecho un malabares, sus trucos, su magia dentro del consejo, pues yo creo que la gente está clara, porque vos mirabas que ni había fila en los lugares donde ellos. ¿Qué podemos esperar ahora? No sé, o sea, yo creería que la gente va a rechazar, ¿sí? Va a rechazar porque este, este, digamos, proceso, no es un proceso de elección, es un proceso simplemente de votación, ¿sí? Lo que necesitan son las fotos para ese día, para decir de que hubo asistencia masiva y que eso justifica su victoria, pero en realidad, por ejemplo, dice que le van a pedir a la gente que le tomen una foto de la boleta para marcar, muy bien, marco una casilla que ellos quieren que marque, hago la foto y después anulo el voto, lo doblo y lo entrego anulado, y con respecto a lo de la, del dedo manchado con la tienda en delebre, pues no sé, la gente, la gente es muy inventiva en Nicaragua y en todas partes, algo encontrarán para mancharse el dedo y decir, mira, sí, aquí está y hacerse la foto, etcétera. Después de todo, la tienda en delebre ni siquiera lo es. Así que va a ser fácil que encuentren alguna cosa y le digan, mira, ya fui a votar. Eso al final, lo que necesitan es la foto. pero también lo que te quiero decir es que el resultado está definido desde antes, o sea, eso no hay donde enredarse, ¿me entiendes? O sea, lo que nosotros vamos a hacer, como es que se llama testigo, es ver, o sea, el grado de rechazo, sí, que estas maniobras que durante meses han venido haciendo, incluso el encarcelamiento de los candidatos, ¿no? El régimen de terror, o sea, cómo la gente las rechaza al final, o sea, vamos a ver eso. O sea, pero ellos en sus números van a salir pulco, o sea, en el análisis nosotros publicábamos la opinión de Eliseo Núñez, ¿no? Publicamos otro análisis en política esta semana donde hablábamos cómo estaba la oposición y todo eso. Y, bueno, tienen un enorme reto, ¿no? Reconstruir las redes que tenían, reconstruirse a ellos mismos en medio de este contexto de represión. Y Eliseo decía ahí, con eso cerré el antículo, creo yo, decía que él cree que Ortega va a tener la tentación de reelegirse tal como el dictador de Siria, pues con el 95% para sentirse aclamado, porque en realidad lo que vos sentís, pues yo lo que percibo es un rechazo masivo de la gente. Sí, eso es lo que yo percibo. Sí, las calles lo demostraron en 2018. Las calles lo demostraron. La conferencia episcopal la semana pasada precisamente en su mensaje pastoral llamaba a la gente a apelar a la conciencia de la gente y esta semana conversamos con el padre Uriel Vallejos, este padre, este sacerdote, párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Sébaco, que el domingo pasado en su humilía dijo que su huella dactilar estaría limpia como su conciencia el 7 de noviembre y llamó a este proceso electoral una farsa, un circo y también llamó farsa judicial a los juicios políticos en contra de los aspirantes presidenciales y en contra de todos los opositores que han sido detenidos. Y también decía en esta entrevista el padre Uriel que el mensaje de la conferencia episcopal apelaba precisamente a los servidores públicos, a los trabajadores del Estado, apelaba a la conciencia directamente de ellos que tienen una relación o un vínculo más directo con el Estado y son aquellas personas que están obligadas a ir a votar o que están bajo vigilancia por el Frente Sandinista. Ya ver, un informe titulado Nicaragua Elecciones 2021 un plan doloso para acabar con la democracia que fue presentado este miércoles por urnas abiertas en conjunto con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y de Internacional y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello propone en este informe suspender y reprogramar las elecciones ilegítimas del 7 de noviembre. ¿Qué presenta este informe? ¿Cuáles son los hallazgos y cuál es la propuesta exactamente? ¿Presenta alguna ruta? Básicamente lo que hacen ellos es un monitoreo del proceso electoral desde 2020 hasta la fecha y lo que ellos evidencian en su monitoreo es que esta convocatoria de elecciones esta herida de muerte desde antes de empezar pues un proceso ilegal y fraudulento que impide que los comicios conduzcan un resultado que refleje la voluntad popular o sea se sabe desde antemano que la voluntad popular no va a ser respetada ellos mencionan el encarcelamiento de opositores la eliminación de partidos políticos la exclusión de posibilidad siquiera de salir a las calles el uso ilegal de recursos del Estado es decir hay un control absoluto del poder ejecutivo de todo el aparato estatal que impide que estas elecciones tengan algún tipo de legitimidad entonces lo que ellos proponen es a la comunidad internacional desconocer estos resultados que de antemano ya se sabe que es lo que va a pasar la oposición en Costa Rica la otra vez también suscribió una declaratoria en la que no reconocían este proceso electoral y pedían convocar a nuevas elecciones más adelante este centro de pensamiento o Crisis Group también la otra vez decía o proponía a la comunidad internacional esclarecer o proponer una hoja de ruta que se le presente a Ortega por parte de la Unión Europea también por Estados Unidos en la que presione al régimen de Ortega después del 7 de noviembre para que este pueda dar algunas concesiones y pueda regresar a un diálogo político pero según lo que dice este informe ¿qué creen ustedes? ¿qué necesita Ortega? ¿qué presión necesita Ortega para que realmente suspenda estas elecciones? o no las suspenda sino que simplemente luego del 7 de noviembre luego del 10 de enero cuando se declare por muchos países que no reconozcan estos resultados y se declara ilegítimo el régimen de Ortega como lo ha anunciado ya este informe que perdería su legitimidad de origen Ortega estaría dispuesto a convocar a nuevos comicios? Oblíguenme esa va a ser su respuesta ¿cómo lo vamos a obligar? Creo que es especular sobre qué va a pasar definitivamente Ortega ya ha tenido suficiente presión internacional incluso nacional que la ha aplastado digamos con este asedio policial e intimidación y no ha hecho no ha hecho nada que indique que va a cambiar la idea ellos quieren atornillarse al poder y eso y eso es lo que va a pasar después del 7 de noviembre Yader Iván mencionaba sobre esta estrategia del Frente Sandinista de obligar a los servidores públicos a votar el 7 de noviembre y tomar la foto de marcar la boleta en la casilla de la dictadura pero el Consejo Supremo Electoral también ya informó semanas atrás de que está prohibido el uso de teléfono en las urnas electorales ¿cuáles son los desafíos de los periodistas? ¿cómo vamos a cubrir estos comicios atípicos por la pandemia y también por la represión? Bueno sabemos que que el Consejo digamos dicta una norma y esto puede cambiar en cualquier momento dictaron que no precisamente que no se iban a ocupar celulares lo que te hacía indicar es que tienen miedo a que la gente reporte la poca presencia de lectores en los centros de votación o que los periodistas lleguemos a reportar lo que está pasando digamos en las juntas receptoras de votos y no sabemos pues no sabemos si esta ley va a ser aplicada para uno y olvidada para otro lo cierto es que si los trabajadores van a ser obligados y hay una maquinaria de acarreo donde no te obligan solo a vos como trabajador del estado a ir a votar sino también a tu familia pues tienes que cumplir cuotas para poder reflejar eso que decía Iván pues la foto donde se vean las filas de la gente votando yo creo que tampoco hay que juzgar porque hay mucha polarización pues de que dicen el que va a votar es cómplice de la farsa pero si hay no podemos olvidar que el país está secuestrado pues que hay muchos trabajadores del estado pero también hay mucha gente atemorizada que posiblemente va a ir a votar no sabemos si nulo o qué pero va a ir a votar por el mismo temor pues de ser perseguida en su barrio vamos a pasar a la buena noticia y es el reconocimiento a la calidad periodística del equipo de confidencial el día de ayer una serie de cuatro reportajes elaborado por confidencial que revelan a través de análisis de datos y testimonios el ocultamiento deliberado por parte del estado de Nicaragua ante la tragedia de la COVID-19 estos trabajos ganó la mención en honor de acceso a la salud en la categoría de cobertura diaria del premio Roche 2021 que auspiciado por la fundación Gabriel García Márquez vos recibiste este premio en representación de confidencial que representa este reconocimiento al trabajo periodístico de confidencial en este contexto yo creo que este reconocimiento es un claro ejemplo de cómo el trabajo periodístico de confidencial y de fiscalización de la gestión de la COVID aún en contextos tan difíciles complejos como el de Nicaragua que desde hace tres años digamos vivimos un estado policial o una crisis política y económica y en la cual los periodistas somos señalados de ser terroristas por informar a la población este reconocimiento viene a dar un espaldarazo a nuestro trabajo al trabajo que evidencia las historias humanas pues las historias de la población que a pesar de que quieren ocultar las cifras reales de la pandemia la realidad ha sido contada por los medios de comunicación y especialmente el trabajo confidencial que mereció esta mención ha reportado y ha analizado cómo la letalidad de la COVID a nivel nacional es grandísima comparada con el resto de la región precisamente este temor y este mal manejo de la pandemia ha producido la desconfianza de la población con desconfianza de todo tipo ni siquiera tienen el deseo muchas personas de irse a vacunar en la jornada de vacunación promovida e impulsada por el Ministerio de Salud esta semana supimos por información de la Secretaría de Salud de Honduras que entre el 27 de entre el 21 de octubre y el 27 de octubre o sea una semana la semana pasada al menos más de 31 mil nicaragüenses fueron a vacunarse a Honduras a los puestos fronterizos que fueron habilitados para los nicaragüenses es una es un desborde masivo de gente que está cruzando de forma irregular y de forma regular para poder recibir el inoculante porque dicen que en Nicaragua no confían en el Ministerio de Salud y tampoco en los inoculantes que son aplicados que en este caso para los niños y adolescentes son las vacunas cubanas que no tienen digamos eh estudios científicos que hayan completado sus diferentes etapas o sus diferentes fases que le dé a la gente o le genere confianza a la gente para ir a recibirlos también los jóvenes menores de 30 años que al inicio Daniel Ortega había había excluido de la jornada de vacunación luego el Ministerio de Salud anunció que serían inoculados con las vacunas Sputnik Light esta inoculante que solamente es de una dosis los jóvenes han decidido irse a vacunar precisamente a Honduras vamos a pasar con Iván Olivares sobre los temas económicos Iván esta semana la semana pasada en el programa de Confidencial Radio del viernes estuvimos hablando sobre la captura del presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada Michael Healy y Álvaro Vargas la reacción nacional e internacional de los diferentes gremios empresariales sobre esta captura y bueno el sábado el día siguiente supimos que el segundo vicepresidente de esta entidad gremial César Zamora asumiría como presidente del COSEP ¿qué han dicho los empresarios nicaragüenses de la captura de Healy y sobre el nombramiento ahora de Zamora? Zamora se ha pronunciado ¿ha dicho algo? Ok son tres preguntas que vamos a poner lo primero sobre el que han dicho los empresarios nicaragüenses o en todo caso la cúpula del COSEP y de las cámaras es lo mismo que dijo el COSEP en el primer momento y luego Upanich que manifestó que iba a seguir apoyándolos etcétera porque resulta que no solo Álvaro Vargas es su presidente sino que Mike Healy había salido también de Upanich entonces fue doble el golpe para ellos pero fuera de eso no han vuelto a decir nada luego está el hecho de la la presidencia de César Zamora y aunque corrió entre el gremio periodístico y en algunos otros el rumor de que no era lícito de que se estaban tomando el COSEP etcétera en realidad no César Zamora es el segundo vicepresidente y a él es a quien corresponde asumir este cargo lo que sí me dijo una de las únicas dos fuentes a nivel de presidencias de cámaras que que habló conmigo muy rápidamente muy supersticiamente es que lo que hubo fue una reunión sin quórum y pero que de la junta directiva pero que del consejo directivo pero que aún así habían decidido seguir adelante porque después de todo los estatutos dicen pues que el que asume el segundo como es lógico y César Zamora asumió correctamente luego hemos intentado en confidencial y también puede ser por otros colegas que han intentado pedir una entrevista y una declaración a César Zamora y lo único que me respondió un par de veces es que en ese momento estaba muy ocupado digamos poniéndose el día con el COSEP porque se trata de ir y asumir un cargo un puesto una responsabilidad que estaban ejerciendo otras personas así que parecía razonable y aunque nos dijo que iba a darnos una entrevista para esta semana pues todavía eso no ha ocurrido así que estamos esperando que suceda quizá lo otro que quisiera mencionar sí adelante doña Lucy Valenti sí a propósito del silencio de los empresarios el diario La Prensa también publicó la noticia sobre la renuncia de Lucy Valenti a la presidencia de la Cámara de Turismo Canatur ha dicho algo ella que se sabe de su renuncia mira ella no ella no ha dicho nada lo que sé son un par de cosas acerca de esto una fuente que habló con ella nos comunicó de que él le había dicho que estaba segura y que estaba bien donde no lo especificó no lo sabemos pero que estaba bien y que en realidad había tenido que hacerlo porque había recibido citatoria de la fiscalía probablemente no el mismo día que Mike y Álvaro probablemente no estoy seguro de eso pero que había sido citada por la fiscalía así es que tomó la decisión que muchos de nosotros y muchos otros tengo también un chat que ella le envió a la red de presidentes de los capítulos departamentales municipales de Canatur en donde les agradecía por el trabajo y los invitaba a seguir trabajando pues a no dejar la labor de los empresarios a seguir adelante pero era una cosa privada una cosa de cariño de alguien que todos ellos me lo han descrito y yo mismo puedo dar fe de eso porque tengo años de estar entrevistándola de una persona que ha hecho su trabajo de una forma consciente que ha procurado ayudar a que el sector turístico de Nicaragua y que los empresarios turísticos se desarrollen y salgan adelante de hecho yo alguna vez le dije que en una situación menos polarizada Lucifer Alente habría sido y todavía puede llegar a ser en el futuro la presidenta del Consejo creo que sí pues a partir de su trabajo pero además de eso de la valentía que ha demostrado en sus declaraciones y defendiendo todo lo que es la actividad que es mía Iván regresando al tema de César Zamora en las redes sociales generalmente vinculan a Zamora a los intereses de la dictadura ¿cuál ha sido la posición de César Zamora desde abril de 2018 en este contexto de represión? en realidad yo ni siquiera entiendo por qué hacen esas referencias a César y en todo caso lo voy a decir voy a admitir mi ignorancia al respecto pero diría esto nunca he escuchado a César opinando a favor digamos de la dictadura o de que no debía la gente salir a protestar o algo así tiene posiciones duras en contra bueno ahora del partido Unamos por ejemplo eso lo sé lo he leído pero cuando he hablado con él en realidad he hablado de temas empresariales o de su especialidad que es la generación de electricidad entonces honestamente desconozco sus posturas políticas más allá de duro con el con Unamos pero fuera de eso yo no he escuchado que él defienda alguna vez a la dictadura o que dijera de que de que lo que estaba haciendo el pueblo azul y blanco estaba mal nunca nunca he escuchado eso es César la crisis conmigo sí se puso conmigo perdón conmigo sí se puso molesto una vez cuando yo yo era reportero de la prensa y andaba investigando lo del caso del seguro social de cómo financiaron todos estos edificios que ahora están vacíos César se puso molestísimo sí porque uno de los cuestionados era era José Adán Aguerri precisamente y sí saltó o sea se puso furioso yo me acuerdo porque yo lo entrevisté cara a cara pues en un evento que había de Cosep y bueno o sea sí se puso ahora que yo recuerdo una declaración pública pues o sea de él pues hablando del tema de la dictadura de Ortega no pero sí por sus hechos yo lo interpreto por los hechos pues el hecho de la defensa digamos de 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 lo que había ocurrido con aquel préstamo famoso de Alfonso Silva no sé si lo recuerdan ustedes pues el que era de la cámara de urbanizadores ¿no? y bueno o sea yo lo saco por esa conclusión por sus hechos lo conoceréis pues ahora en que este contexto en este contexto ¿verdad? de de represión al sector privado Carlos dijo comenzando la reunión que tenemos ahorita de que él estaba haciendo una consulta pues que yo no sé que le estarán retroalimentando lo lo como es que se llama los presidentes de cámaras pues o sea yo si te hablo del pasado te hablo cuando salieron esas investigaciones y precisamente tal vez era porque estaba defendiendo al sector privado no a la dictadura Iván pero precisamente la gente lo que menciona en redes sociales es ese pasado de defensa del modelo empresarial pues que el que tenían antes del del consenso que no podemos olvidar que Zamora era uno de los grandes defensores todos lo defendían todos los empresarios lo defendían porque le estaba abriendo bien con ese modelo claro pero por ejemplo hay declaraciones de Zamora en el 2013 que él decía pues de que que avanzaba demasiado rápido los estudios de factibilidad del canal interoceánico era uno de los grandes defensores de estos proyectos que fantasmas pues que se inventó el gobierno exactamente ese otro ejemplo o sea más bien lo que nosotros queremos pues como audiencia yo creo yo como lectores es quedar claro cuál es la posición de ellos porque si es cierto que tan bajo represión también pues es un hecho pero tampoco se puede negar el pasado en el pasado tuvieron una relación prácticamente de co-gobierno claro es importante por eso es importante por eso que Zamora hable pues y que diga porque realmente ahorita ser nombrado presidente del concept no debería ser ningún premio pues porque te ponen a mira del régimen según lo que vayas a hablar o callar Iván precisamente mencionaba la posición que ha tomado Lucy Valenti en todo este contexto y su posición y precisamente quizás la gente espera eso de César Zamora ¿no? y por cierto de César Zamora hay un video que está circulando en redes sociales en el que César aparece en un programa televisivo de Canal 23 en el que dice que va a votar el 7 de noviembre creo que es responsabilidad de los medios de comunicación verificar las noticias verificar la fuente y hemos identificado precisamente que es un video que era de 2016 en aquel momento en el que la empresa privada cogobernaba con Ortega en esta alianza y en esta política de diálogo y consenso que mantenía la empresa privada con el régimen Iván ayer publicaste un artículo en confidencial que se titula ¿Puede la economía nicaragüense soportar 5 años más de dictadura? ¿Cuál es la respuesta? Un comentario para que no se quede ahí en el tintero solo recordarle esa época de co-gobierno que Carlos Fernando lo llamaba en privado a José de Náguer y el primer ministro así es que así de cercano era eso con respecto a lo de si nuestra economía aguanta 5 años más de esos dos señores ahí al frente ok viéndolo con datos objetivos con proyecciones objetivas una de las dudas principales es que una vez que la comunidad internacional se convenza de la ilegitimidad de este régimen porque yo ya lo dije hace varios programas de que legítimos son desde desde el 10 de enero de 2007 pero una vez que se convenzan de eso y deciden actuar lo que se supone que va a suceder es que va a haber un aislamiento internacional que se va a traducir en un cierre de la de la cooperación o de los préstamos internacionales de la mayor parte de los de los organismos multilaterales y no vemos verdad ni al no sé cómo se llamará al Banco de Moscú o al de Teherán o al de Pekín soltándole grandes cantidades por lo menos en los montos que se necesita para gobernar un país esa es una de las cosas principales luego otra es el tema del clima de negocios si bien es cierto la economía pegó un golpe tan fuerte en su piso en su base que ahora está rebotando y según una nota según una proyección del Banco Central ya no es entre 4 y 6% como era hace dos meses ya no es entre 5 y 7% ahora es entre 6 y 8% pero eso solamente muestra pues que tan fuerte fue la caída como para que rebotemos tanto una de las razones a las que ellos están apuntando más es que la demanda externa va a seguir creciendo tanto que va a permitir que nuestras exportaciones crezcan tanto de todos modos no podemos mantener un país vía exportaciones y el otro elemento importante que son las remesas y que este año deberían de superar la barrera de los 2.000 millones de dólares que a nosotros no suena gran cosa pero en comparación Guatemala recibió casi 7.000 millones solo en un semestre entonces nuestros 2.000 millones son una cosa bien pequeñita ni siquiera como porcentaje del Producto Interno Bruto que ayer lo saqué y tampoco estamos a la cola en Centroamérica incluso como porcentaje del PIB se aguanta 5 años más generando empleos no definitivamente generando crecimiento tampoco subsistiendo con la economía del PIB si eso se puede hacer cualquiera mientras esté vivo puede aguantar hambre y es probablemente lo que vamos a ver en los próximos años si no hay una solución a la crisis política que tiene Nicaragua desde hace muchos años y que lo único que hizo fue estallar el 18 de abril no es que ese día comenzó ese día nos hartamos de todo y estalló la crisis política pero si no hay una solución a eso difícilmente no se puede gobernar un país así a menos que quiera ser presidente de aquí yo quiero agregar algo afirmando lo que lo que dice Iván pues hemos estado conversando y basándome en una entrevista que esta semana publicamos donde en confidencial entrevistamos al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde él decía con toda claridad dos cosas que quiero citar para ratificar lo que Iván precisamente está diciendo la primera que no se necesita que haya elecciones para entender que en Nicaragua no hay democracia pues está clarísima la situación y a mí me parece que lo explicó muy bien y de manera muy clara Pablo Abrao en la entrevista y el segundo punto que te refleja la gravedad de lo que está ocurriendo y claro ese es el camino para la ilegitimidad internacional del que estamos hablando cuando Abrao dice de que no hay ningún otro país en la región donde toda la oposición esté encarcelada y luego él habla pues del tema de derechos humanos que cuando Iván habla del tema político también hay que contextualizarlo en el tema de derechos humanos porque la ambición de poder de Ortega lo que ha hecho es convertir a Nicaragua en una inmensa cárcel y todos ellos en vez de ser funcionarios públicos lo que son son represores y cómplices me refiero a los que están dentro de ese aparato tenebroso de seguridad de espionaje y todo contra la ciudadanía entonces sí o sea este país que como lo ves de aquí a ni siquiera o sea una incertidumbre total propiciada precisamente por ese absoluto control que la misma comisión interamericana decía ahí que facilitaba pues todo el contexto de represión porque vos tenés que sumar todas las voces internacionales y como te dije pues lo que concluí es que lo que le espera a Ortega después del 7 para los formalistas creo que hizo ese término ahora o la entrevista o sea que en la comunidad internacional hay un grupo que todavía estaba esperando que se agresaran o no los comicios o sea para los que esperan ese plazo sí o sea ya no hay un argumento para no entender en este país desde hace 14 años lo que estamos viviendo es una dictadura no hay vuelta de hoja Iván la otra noticia que le interesa a la gente precisamente porque afecta su bolsillo es que el régimen congeló la semana pasada el precio de los combustibles en el momento en que arriban a su pico más alto de precio y hay un debate en las redes sociales en que cuestionan al gobierno que antes simplemente se lavaba las manos y decía que no podían hacer nada en relación a la alza pero cómo se explica ahora esta medida del régimen dos semanas antes de las votaciones hiperpopulismo le llamaría yo simplemente están a la orilla de las votaciones y es que igual no funciona porque debe decir algo cuando yo veo que capacitan a su personal cuando veo que dicen que van a andar haciendo cosas casa por casa etcétera pero para qué si igual esos porcentajes ya están dados y no necesitan que ni siquiera su gente salga a votar más allá de para la foto pero fuera de eso no lo necesitan así es que simplemente el populismo y sí cuando veo una rebaja de ese tipo yo más que sentirme agradecido con la empresa o en este caso con el gobierno que me dice que me está dando una rebaja yo lo que pienso es espérate un segundo si lo estás haciendo ahora quiere decir que podías haberlo hecho antes y si no lo hiciste quiere decir que es porque estabas queriendo secarme todo ese dinero de la bolsa yo más bien lo que veo eso de que se decidieron por fin aunque sea por razones electoreras dejar de secarle todo ese dinero del bolsillo a los consumidores un respiro para la gente un respiro para la economía una cosa temporal sería interesante lástima que las empresas comercializadoras de combustibles no hablan pero sería interesante preguntarle cuánto está afectando esos márgenes de ganancia porque dudo mucho que el gobierno esté sacrificando los suyos no creo que le estén perdonando ni siquiera una parte de los impuestos conglobados así que imagino que tiene que ser el margen de ganancias de las empresas y habría que ver como consumidores si eso pudiera crear un esquema que permitiera combatir el alza de los precios venta a Córdobas o sea es casi casi un dólar un dólar 15 una cosa así es lo más caro de Centroamérica el segundo país más pobre del continente paga uno de los precios de los combustibles más altos que mucha gente me dice ustedes no son pobres ustedes son ricos con los precios que pagan en ese país es como que fueran ricos es sorprendente es injustificable también y con estos pronósticos que presenta Ovidio Reyes presidente del Banco Central pudiste finalmente descifrar cuál es la clave de cómo puede la economía crecer 9.9% sin que los diferentes sectores económicos hayan crecido de una manera similar el informe lo dice el informe el informe menciona en cierta parte tiene un par de líneas que de casualidad me encontré porque son más de 30 páginas en donde explica cómo es posible que la economía crezca a esos rangos sin que el empleo crezca tanto tiene algo de sentido lo que voy a decir y se refieren al hecho de que muchas empresas están subcontratando o bien la gente se queda en las casas y lo que se está viendo es un aumento de los repartidores como lo escuché llamar anoche en Univision de los deliveristas en un término en spanglish y que si entonces está creciendo el empleo es por esa vía pero que como la gente se está quedando en casa entonces las empresas no están necesitando de contratar más gente para poder servir a sus clientes porque lo pueden hacer de esa manera pues simplemente enviándole las cosas a la casa y ya no necesita tener un personal en la oficina para atender in situ a los compradores que llegaban hasta allá es la explicación que dan tiene sentido claro el comercio no lo es todo ¿verdad? siendo que nuestra industria no está demasiado desarrollada pues necesitan que los trabajadores lleguen a operar las máquinas no hay mayor cantidad de robots en nuestro país haciéndolo el campo no se cultiva solo el transporte los camiones todavía no son inteligentes en Nicaragua así es que explica una parte de por qué el empleo no ha crecido tanto pero por lo demás sigue sin saberse pues cómo es que las minas se están excavando solas ¿verdad? y la producción la exportación de petróleo de oro ha incrementado en volumen 50% en cuatro años hay muchas cosas hay mucho 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 trabajo que tenemos pendiente mucho trabajo investigativo gracias a Iván Olivares Yader Luna y Octavio Enrique por acompañarnos en la tertulia de Confidencial Radio les invitamos a estar pendientes de la próxima edición de Confidencial Radio el próximo viernes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales a través de Twitter Facebook Spotify y también nuestro canal de YouTube el próximo viernes estaremos a víspera de este proceso electoral señalado de ilegítimo por mientras Ortega tiene en la cárcel a todos los opositores a los aspirantes presidenciales con la que pretende reelegirse de manera consecutiva por tercera vez para conseguir su cuarto mandato en el poder que guarda desde el 2007 de esta manera terminamos finalizamos la edición de Confidencial Radio gracias por escucharnos gracias por informarse a través de nuestras redes sociales a través de confidencial.com.ni le invitamos a seguir de cerca nuestra cobertura y a sintonizar los programas esta semana y esta noche todos los domingos y todos los miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Mica que tengan un buen día y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!